¡Suscríbete al canal! La primera que más me destacaba era el pedestrismo. Por cuestiones de tiempo y económicas decidí dejar de hacer duatlón y dedicarme solamente al pedestrismo. Y bueno, hoy me encuentro en un buen presente y con ganas de decidir mejorando. ¿Y alguien qué hace duatlón? ¿Por qué? ¿Porque no se puede decidir entre una cosa y otra? ¿O porque crees un desafío todavía más grande? No, pasa que el duatlón requiere mucha cantidad de solas de entrenamiento. Yo no soy un atleta de élite que vive de esto. Yo soy un amateur que trata de llevar el nivel deportivo a un símil alto rendimiento. Pero mi prioridad es el trabajo, es la familia, es mi novia y trato de mechar los horarios de entrenamiento. El duatlón demandaba tres horas en bicicleta por día, una hora y media más a pie. Los costos son enormes. Y sí, yo había entrado en un nivel que ya requería viajar al exterior. Si bien siempre tuve apoyo, a veces se complicaba mucho. En el pedestrismo podés elevar tu nivel con muchas menos carga horaria y ya depende de uno el traslado y demás. ¿Y cómo hacés para organizar tus días? Porque laburás de otra cosa, como vos decías, no vivís del running, pero tenés que darle un espacio para poder tener un buen nivel. Sí, la verdad es que se hacen sacrificios que a uno les gusta. Por suerte mi pareja es atleta también, entonces si hay que madrugar, madrugamos juntos. Y si hay que llegar tarde a casa de entrenar, llegamos juntos. En eso me ayuda bastante. Y sí, uno trata de meter donde puede los entrenamientos. O quitarles horas de sueño o a veces saltear comida, pero por ahí priorizar en el descanso del entrenamiento. Hablamos con una persona para que correr largas distancias no es tanto un desafío, o lo es pero lo puede superar, pedalear largas distancias también. Pero nos dijeron por ahí que lo que sería como la kriptonita de Superman para vos es el dulce de leche y el chocolate. Sí, tengo una debilidad muy grande por los dulces y bueno, la gente por ahí que me sigue en Facebook o mis amigos se ríen porque cada vez que me como un postre los subo como tips nutricional al Facebook y se ríen. No es recomendable, pero bueno, sé que es mi debilidad y bueno, son gustos que uno se da, ¿no? O sea, para ser un gran atleta no hay que seguir los consejos de él, pero sí el rendimiento. Claro, yo con eso trato de ilustrar que hay gente que se piensa que somos superhéroes o somos gente extraordinaria. No, somos gente normal que nos damos nuestro gustito, el asado, el postre, como todo. Después lo sufrimos, pero no somos gente de otro planeta que vivimos aislados de los gustos, no. ¿Y para mañana qué objetivos tenés? Mirá, la idea mía es un poco ambiciosa, pero bueno, es tardar una hora ocho minutos. Sé que voy a dar al límite, pero bueno, estoy muy contento y motivado porque sé que hay mucho nivel. Tengo la posibilidad de largar por primera vez en el IT con los corredores referentes acá en Argentina, así que eso me va a ayudar mucho a ir para adelante hacia mi objetivo. De ahí en más, para mí es mejor y si no, que se dé lo que se dé. Yo como todas las carreras digo, les digo a mi familia y a los que me conocen, no esperen nada de mí, yo voy a dar todo y que salga lo que salga. Así que una hora ocho es el objetivo. Está bueno. ¿Algún día se los puede alcanzar a los keniatas? No, no. No, no porque ya vienen de cuna, es una cultura diferente, ellos nacen y allá hasta corren con otro por qué. Corren para poder vivir, corren para subsistir. Acá no tenemos ningún atleta que pueda dedicarse plena y exclusivamente a correr porque el deporte hoy por hoy, el atletismo es un deporte amateur. El día que se profesionalice esto como el fútbol, ahí veremos si ya podemos perfilar desde los ocho años a un chico para que sea un atleta olímpico o con proyección a una medalla. Claro. ¿Y cuál es tu por qué? Parte es por eso, es porque hoy no se puede vivir del atletismo, entonces muchos atletas que van a ganar mañana tienen que correr todos los fines de semana para poder ganar premios en efectivo y así subsistir y eso hace que vos no puedas tener una buena preparación específica para lo que es maratón o media maratón. Claro. Los chicos que corren mañana... ¿Por qué corres vos? ¿Qué te lleva vos a correr? Ah, bien, no, yo te gusta. ¿A hacerle estas horas en medio de tu trabajo, de tus cosas al running? ¿Por qué? Es mitad pasión y mitad la personalidad de uno. A mí me gustan los objetivos, planteármelos, superarlos, crecer, crecer como persona y como atleta. Yo arranqué esto por hobby, porque me gustaba, yo vengo del fútbol, siempre quise hacer un deporte que dependiera de mí y bueno, empecé a hacer esto y empecé a poner mi objetivo y a cumplirlo y hace que uno se vaya superando y me sirvió y lo vuelco mucho a la vida personal. Cuando aparecen obstáculos es como que uno está más fuerte y confiando en uno mismo porque sabe que se ha enfrentado a cosas peores en el deporte y la ha sabido llevar adelante. Buenísimo, gracias, Juan P. Gracias a ustedes, chicos. Juan Pablo Di Mateo. ¡Gracias! 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 Gracias.